Usted escucha la revista de Opinión Democracia Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador queremos saludar y dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al director de la agencia metropolitana de tránsito doctor Washington Martínez lo invitamos para evaluar las tareas que cumple la AMT especialmente a momentos por irresponsabilidad de los conductores hemos visto hemos atestiguado cómo se hacen campañas para concienciar cuando se excede de la violencia en vías donde se abusa como la Simón Bolívar y que ojalá permita la concienciación de los conductores cuando le paran y le dicen oiga usted va a una mayor velocidad tome conciencia reduzca la velocidad respete las disposiciones y las ordenanzas e incluso la ley orgánica de transporte terrestre tránsito y seguridad vial quisiera empezar con el doctor Washington Martínez evaluando lo que ocurriera ayer en una marcha anticipada marcha la que tienen derecho siempre y cuando respeten la libre movilidad del resto y los bienes públicos y privados cuál sería su evaluación de lo ocurrido en el distrito metropolitano con las marchas de este jueves doctor Martínez buen día muy buenos días estimado Miguel muchas gracias por el espacio por estar en contacto con la comunidad el día de ayer si bien es cierto nosotros dentro de nuestras competencias lo que hicimos fue articular desde muy temprano empezamos como a las dos de la mañana garantizando la movilidad en los mercados en el libre acceso y salida de las personas en los terminales terrestres y en hora de la tarde empezamos exactamente tres y cuarenta y cinco es decir hicimos los desvíos lo más tarde posible y empezamos progresivamente a la altura de la patria y avenida diez de agosto de tal manera de que el flujo vehicular sea el normal por decirlo así luego de eso la marcha ya cuando ingresó al centro histórico nosotros habilitamos la vía pichincha la avenida pichincha y en el playón de la marín tuvimos un poco de congestión y ahí lo normal en la autopista general rumiago y que era lo cuando el centro se cierra cuando se cierra la diez de agosto nosotros tenemos una recarga en luego de eso en la movilidad en lo que se refiere a movilidad terminamos como a las dieciocho horas cuarenta y cinco habilitando el flujo y antes de las diecinueve treinta quito volvió la normalidad a qué hora terminó esta jornada de controles en los sitios que se había previsto hacemos el operativo a las diecinueve horas ese fue el resumen el digamos que obviamente no la marcha cuando es por la vía guayaquil o sea por la calle guayaquil nosotros tenemos la complicia se complica el transporte público ahí tenemos el sistema de trolebus y bueno digamos que se hizo los operativos respectivos se hizo los desvíos respectivos y la movilidad hasta cierto punto hubo una repercusión en la congestión vehicular pero se pudo evidenciar a las diecinueve horas que ya los manifestantes se retiraron y se normalizó el transporte público muchos de ellos salieron del centro histórico en nuestro mismo en nuestras unidades y es lo que nos permite estar decirle que hubo hubo complicaciones pero se solventó es es indudable por la composición de de quito que a veces o una marcha o un accidente a veces altera el normal funcionamiento ayer pudimos ver por ejemplo un hecho alrededor de las once de la mañana en el trébol por un accidente grave que hubo entre monjas y el trébol que es lo que sucedió allí esto colapsó a esa hora precisamente por por estos hechos por este accidente el digamos que el plan maestro de movilidad nos obliga a nosotros como agencia metropolitana de tránsito a incentivar el uso del transporte público sin embargo quito tiene accesos de los valles importantes y sensibles como el autopista general lumiñahui para el valle los chillos y el túnel guayasamín el para el valle tumbaco cuando pasa uno algún siniestro o cuando pasa un daño vehicular inmediatamente la carga vehicular es incontrolable y el accidente fue en plena hora pico fue a las ocho y quince de la mañana aproximadamente en este podemos decir el servicio investigación de accidente de tránsito está ya haciendo las perillas respectivas para el sistema de frenos del bus porque en la presunción se habla de que el vehículo tuvo una cristalización del sistema de frenos lo que le lo que hizo que pierda el control e impacte a ocho vehículos tenemos a la larga tres personas detenidas de tres personas heridas perdón que fueron atendidas del lugar y dos que fueron posteriores en total tenemos ocho vehículos que participaron y cinco personas que salieron con lesiones o heridas o golpes obviamente para el accidente o para decir el tamaño del siniestro inclusive un vehículo fue perdió se viró por darle un término coloquial y hasta cierto punto no tuvimos que lamentar la pérdida de vidas humanas obviamente aquí como como se dice obviamente en las redes sociales no ustedes comprenderán en la red social x se habla de que no se descontrola los buses de esto que lo por aquí que nosotros como agencia metropolitana de tránsito tenemos norma norma que me dice la revisión extraordinaria recuerde usted el bus que se quemó hace tres semanas o si las mueren de falla en la amazonas y colón nosotros con esa compañía ya hemos empezado el sistema de la segunda revisión tome contacto con el gerente y esta compañía tiene ya establecido la cara en el calendarización para hacer su segunda revisión para toda la flota vehicular mismo procedimiento misma jurisprudencia para este evento tomando en cuenta que a la hora que fue el siniestro también tuvimos otro siniestro en la simón bolívar un kilómetro más abajo de la vida un camión pequeño en la curva esa cerrada perdió pista se volcó y me cerró los dos carriles de circulación es decir a las ocho treinta tenía la autopista con una carga vehicular que sale del valle la simón bolívar con toda la carga vehicular su norte que me complicó y lamentablemente no se puede hacer más que hacer un contraslujo sobre la autopista pero ahí tenemos un tema imagínese la ciudadanía cuando pasaban el pasaba por el sector veía ocho carros accidentados una moto en el piso con justa razón la gente paraba el disminuía su velocidad lo que me complicó claro por la curiosidad incluyo exacto complica aún más esa es la verdad ahora cómo van las campañas que ha emprendido la amt para concienciar a los conductores de la responsabilidad y la pericia muchas gracias por la pregunta bueno como usted sabe señor estimado miguel en estoy ciento cincuenta días el día de hoy al frente de esta institución contabilizo cada día porque cada día es una historia cada día es una un un reto diferente en favor de la ciudadanía mayo y junio empezamos con el tema de cincuenta es la cincuenta es la clave tú decides inclusive la agencia metropolitana de tránsito para orgullo de los quiteños fue tomada en cuenta en nueva york por 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 el cómo estamos haciendo los operativos es decir cómo se planifican dónde se planifican las horas se toma en cuenta por ejemplo nosotros este momento tenemos un dashboard que nos permite establecer cuántos agentes están dónde están cómo están obviamente y como le he dicho miguel hay veces que yo yo tengo que pedir perdón y disculpas de la ciudadanía porque ciertos agentes han cometido una historia actos que no son los adecuados pero hoy puedo decirle que muchos agentes están comprometidos con esta nueva etapa de la agencia metropolitana de tránsito en tránsito la norma hay una sentencia en contra de los radares de la utilización de los radares pero hay otros dispositivos que miren la velocidad por ejemplo nosotros tenemos la fundación bloomberg nos proporcionó un cinemómetro que es esto es una pistola láser que bota un as hasta 1200 metros rebota y establecemos velocidad un cierto medio de comunicación distorsionó la noticia porque nosotros lo que dijimos la ley me dice tres cosas que debe haber señalización horizontal debe haber señalización vertical y que esto haya sido socializado en este momento desde el primero de julio hasta el 20 de julio nosotros estamos en la socialización de esta de la utilización de este implemento que está correctamente homologado por la agencia nacional de tránsito que está en perfectas condiciones es nuevo por decirlo así y que es lo que queremos queremos salvar vidas los operativos preventivos e informativos no multan salvan vidas ese es el norte que tenemos ahorita imagínese miguel que en un sector que estamos haciendo en el sector que hagamos en una recordando que los límites de velocidad en el centro en el centro o en el hiper centro dentro de quito son 50 kilómetros por hora en la américa vehículos entre la américa hacemos del operativo a la altura del colegio san gabriel tenemos velocidades superiores de 70 kilómetros por hora en la américa en la velasco y barra lo que usted sale de la tola hacia el colección colección miñahue en esa curva llegamos a tener velocidades de 83 kilómetros por hora en la condornián al sur llegamos a tener velocidades de 63 kilómetros por hora y la norma en el artículo 386 establece los rangos moderados y ahí la ciudadanía tiene que estar nosotros tenemos un tema de capacitación de concientización no queremos detenidos queremos que la ciudadanía baje la velocidad porque la única forma de evitar para mí sería fácil decirle que en el año pasado tuvimos 329 muertos por siniestros de tránsito y hoy la agencia metropolitana de tránsito tiene ciento cincuenta ciento veintiséis vemos un número es justo que tengamos ciento veintiséis no el número tiene que ser cero pero es imposible si no existe esta corresponsabilidad y para eso son los operativos de velocidad en una hora se controla más aproximadamente 100 vehículos de los 100 vehículos 70 están sobre los límites de velocidad en este momento aquellos vehículos por ejemplo en la condornián y la américa aquellas personas que estén a 62 kilómetros por hora a lo mejor pensarán que es una velocidad baja no porque no pueden frenar porque si frenan a esa velocidad o impactan una persona a esa velocidad ni la persona que está fuera como peatón tiene una segunda una segunda oportunidad para salvar su vida entonces en este momento nosotros hemos empezado en todo lo quito tiene 65 lugares donde son los puntos negros los lugares de mayor tas y nuestra habilidad el nombre técnico que le dé cualquier persona yo estudié en el carabinero de chile para nosotros se llama puntos negros de accidentabilidad es así me enseñaron es que hacemos estamos focalizando los operativos a esos sectores ahí estuvimos una tarde con la ciudad vicealcaldesa en el sector de del sur en la condornián y ella pudo evidenciar y inclusive le aplicamos el el control al transporte público porque en esa calle existe el sale de quitumbe y le aplicamos el bus por ejemplo tenía que estar a 40 kilómetros por hora y estuvo a 49 estuvo a un kilómetro de estar sobre el rango moderado es decir que podemos terminar con una detención en resumen estimado miguel quito no necesita que yo les diga sabe que señores los radares no se puede ocupar o estar en no puedo no puedo no puedo el concepto y la disposición que me da a mí el señor alcalde es salvar vidas el plan que se aplica de modernizar la mdf modernizar depurar y fortalecer la agencia metropolitana de tránsito está en marcha y parte de esto es salir con estos controles hemos seleccionado a un grupo son 22 agentes los que explican exclusivamente este control son agentes que están comprometidos con la ciudadanía recuerda que yo le dije en una entrevista a la miguel la mt no es washington martinas yo no digo que está todo ok los agentes no dicen pero hay muchas personas que sienten este uniforme dice mi coronel necesitamos cambiar la imagen a la extinción entonces 22 agentes han sido seleccionados para este tema de los controles de velocidad hay gente que luego que el ciudadano se ha detectado sobre se le dice mire es un operativo preventivo usted podría haber sido sancionado con tal situación usted podría haber estado tres días detenido porque está fuera del mango moderado y eso a la larga de ese boca a boca es el que educa el le cito un ejemplo estimado miguel esta este este tema fue anunciado por un medio de comunicación escrito el viernes nunca el distrito el distrito metropolitano en quito del primero de enero a ayer al lunes que fue dos o no primero uno nunca hemos tenido uno de julio nunca hemos tenido cuatro días continuos sin fallecidos en quito siendo sábado y domingo qué me quiere decir esto que un operativo de velocidad ha causado en este momento el efecto necesario en los conductores hoy vamos nuevamente dos días sin fallecidos cuando nosotros tenemos un promedio de 25 fallecidos por mes es decir nosotros tenemos un fallecido promedio por día hoy con estos operativos preventivos de velocidad que no sancionan que no detiene que estamos en todo quito en diferentes lugares de quito que es lo que pasa que vamos cuatro y dos días la simón bolívar a cuerses llegamos a tener 51 días sin fallecidos hoy día vamos 23 días nuevamente sin fallecidos la el número de siniestros no ha reducido pero a lo mejor lo que sí le puedo aseverar es que las consecuencias por los siniestros de tránsito han bajado es decir ya no tengo muertos ya no tengo la misma capacidad de la siente ayer a lo mejor no estoy a favor ni del bus porque ya vamos nosotros de conciencia secretario a convocar a una reunión con toda la diligencia y vamos a hacer la revisión vehicular de esa flota pero qué pasaba si el bus estaba con una velocidad superior hoy no estábamos diciéndole a la acción que tenemos tres fallecidos en conjunto hoy por ejemplo para amanecer nosotros no nos hemos concentrado en una queja ciudadana que son los piques que son estas maniobras peligrosas que hacen las motocicletas de los delibres en varios sectores de quito ya hemos tenido que anunciar los 15 operativos de alcohol que hacemos en la en la en todo quito para para entre la madrugada del día miércoles para jueves nosotros hemos sido conscientes con la ciudadanía ayer había un partido de fútbol había un tema de conmoción de toda la ciudadanía de moción pero la gente ya sabe dónde están los los operativos y usa transporte público usa el tema de un conductor elegido puedo decir que ayer para hoy no se esperaba tener 25 30 detenidos por conducción está de tílico existe siete si la estaba revisando el chat existe siete detenidos de amanecida hoy tenemos nuevamente que continuar entonces muchas veces de este tema tiene dos dos noticias o dos formas de interpretar la noticia para muchos dicen a la amt sale a recaudar la amt sale a perseguir la amt a esto este otro no es eso miguel si no hago los operativos si no ordeno los operativos si no planificamos yo tengo el día lunes que reportar muchos fallecidos buscar el punto medio es lo que yo pido y como le dije al estimado miguel la amt somos todos esa corresponsabilidad que yo pido ese apoyo que pido a la ciudadanía es eso entonces en este momento estimado miguel nosotros del veintiuno de julio le invito a todos los medios de comunicación públicamente a que me acompañen el primero de julio el veintiuno de julio porque la ley de luego de los veinte días de socialización que vamos a realizar nosotros empezaremos con operativos ya sancionatorios pero no sancionatorios el ánimo decir vamos desde manos cincuenta sesenta setenta detenidos no es ese el objetivo el objetivo está dedicado a que la ciudadanía participe siquiera alguna a un estudiante le he mandado unas cartas a las universidades donde existen estas maestrías los sistemas de de tránsito a que sean parte de estos controles porque ellos pueden tener una nueva visión me puede dar una nueva planificación es el estimado miguel claro lo importante como en otras ciudades hemos visto en donde no hay operativos de concienciación que no haya fallecidos signos operativos por conciencia de los conductores no porque la autoridad le está siguiendo y le está haciendo pedagogía para evitar los accidentes eso sería lo ideal pero lastimosamente a veces por la acción de los conductores con cualquier argumento simplemente se producen estos hechos ojalá se siga bajando el número de accidentes no se puede sustraer pero si el número de fallecidos quisiera plantearle otro tema cómo va la situación con los taxis a propósito de una decisión que le corresponde al gobierno nacional del incremento de las gasolinas eco y extra se ha pedido a los taxistas unos ya están inscritos en el SRI para recibir la compensación algunos ya han recibido más de dos mil quinientos sin embargo otros argumentan y ayer les reclamamos al señor Rones que que no han podido ingresar al sistema al SRI bueno eso es capacitación de ellos pero lo otro que han que no han matriculado el vehículo el dos mil dieciocho que tienen algún problema bueno primero hay que partir de contar con una hoja de vida con un récord limpio y sin problemas para poder acceder en este caso a una compensación en el caso de Quito hay hay pasivos de especialmente de taxistas que no han cumplido con las ordenanzas con la matriculación con la revisión a ver Miguel los días martes tenemos como desde que me hice cargo la agencia metropolitana de tránsito hemos conformado mesas de trabajo semanales los martes con buses los miércoles con escolares y los jueves con taxis estas reuniones son completamente indelegables las presido yo y estamos trabajando con ellos en estas mesas de los taxis participan ejecutivos convencionales y todas las personas que quieran asistir a la agencia metropolitana de tránsito los días jueves de nueve muchas veces hemos tenido esta reunión a la una de la tarde sobre esta mesa se trató el tema de la compensación que nos pidieron los los la dirigencia es que se ayude con a subir a la al había que subir nosotros una base de datos al a la agencia nacional de tránsito conjuntamente con ellos revisaron esta lista que es muchas veces caía en manos de un funcionario de un servicio de carrera que se empoderaba de esta información para crear dificultad y vender una facilidad hasta ciertas personas nunca más va a pasar eso la disposición del señor alcalde es muy clara flexibilizar facilitar no es ser no es ser la persona que incumpla o permitir que incumpla un requisito en base a eso toda la directiva estuvo en el en el bicentenario revisaron la base de datos y se subió muchos de ellos en este tema obviamente tienen que cumplir requisitos ojo porque no se no pose puede subir a todos o porque como van a recibir un digamos un vehículo que no esté matriculado que no esté al día que no esté en tu operaciones y es ingresado a esta base de datos él va a recibir un un subsidio o va a recibir dinero del estado que es lo que pasa que habrá la larga si es que este vehículo no está legalizado no está comprometido es puede ser un sistema un tema de glosa para el funcionario que hace entonces esa lista está subida con revisión de los directivos de las del del taxismo sé que ha habido algunos inconvenientes el día de hoy Juan Burneo que está a cargo y está escuchando esta entrevista para subsanar un pequeño número de vehículos que todavía no han sido inscritos pero le puedo decir que el 95 por ciento de la base de datos está ya en la agencia nación del tránsito y es por eso que estamos ya la gente está recibiendo subsidio el día de hoy se suspende el día de eso suspendió la mesa por el por el tema del paro pero estoy en contacto con carlos brunis con carlos con wilson males estoy con álex morales de con paco velasco con le numeraría un montón de con fernando cadena y un montón de dirigentes más que van a esta mesa entonces tengo línea directa con todo el transporte de tal manera que no exista en el medio una 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 pared que impida solucionar estos temas la idea y si es que todos lleguen a tener este subsidio que al fin y al cabo les beneficia y proceder al servir servir y servir a la ciudadanía no sólo al transporte a toda ciudadanía recuerden hablamos en una de entrevistas con revisión técnica vehicular rtb hoy los tiempos están cumpliéndose los 14 15 hasta 16 minutos de la revisión hoy ya no tenemos la calandestación terminé junio sin esa sin esa aglomeración en los en los seis centros de revisión vehicular los turnos se subió el empresa me ha permitido subir a 3.800 turnos permanentes estamos trabajando hasta las seis de la tarde la revisión vehicular no es flexible se debe cumplir los parámetros técnicos pero si el servicio es el que se ha mejorado tenemos a lo mejor antes usted no contaba detalles pequeños antes usted no contaba con un baño en los en los en los ltvs hoy tenemos en en los centros de matriculación hoy tenemos jefe de matriculación en quitumbe y jefe de matriculación en calderón en bicentenario pero la diferencia es que ahora funcionamos con un turnero es decir el funcionario que está a cargo de hacer las matrículas tiene 500 turnos en el en el centenario 300 turnos en el sur y cada cada trámite no puede haber 810 trámites sería porque porque estamos trabajando con un turnero muchas veces la misma los mismos funcionarios son los que me dicen no es que esto no funciona la ciudadanía ahora va terminamos un mes de matriculación usted mi estimado miguel ha sido una de las personas que ha apalpado el servicio que estamos dando este momento no será el servicio al 100% pero ha habido una mejora mi compromiso es público mi compromiso es seguir sirviendo seguir mejorando vuelvo y repito 150 días no puedo cambiar en 150 días no puedo cambiar 11 años pero mi compromiso con todos es de seguir mejorando ahora todo debe tener una respuesta en el caso de la transportación de los taxistas también tiene que adecuarse a a los procesos a las ordenanzas porque no se puede ir por sobre eso y y buscar beneficios aquí tenemos derechos pero también obligaciones y responsabilidades doctor martínez así es mi estimado miguel lo lo que está dentro de la agencia metropolitana de tránsito a todos los compañeros de taxismo que nos están escuchando tenga la plena seguridad que se cumplirá y obviamente con mi compromiso costo cero estamos entregando los permisos de operación estamos entregando los adhesivos las habilitaciones costo cero para mucha gente estoy causándoles incomodidad porque porque ya no existe los los famosos gastos administrativos etcétera etcétera como le he dicho y hago la aclaración lo que pase dentro de las compañías es decir que el servicio de luz de internet de secretario eso es el tema interno de la compañía lo que es dentro de la agencia metropolitana únicamente tiene que pagar la patente y obviamente cuando pueden hay gente que quiere cambiar la placa son 22 dólares de la placa entonces esta transformación llegar a costo cero causa incomodidad causa incomodidad pero esta cruzada de tener el derecho a que el en un servidor municipal le dé un servicio de calidad le dé un servicio cortés que le atendamos al próximo año como le dije no creo que voy a avanzar este año por temas de tecnología cuando vaya usted al rtb ese momento le entregamos a usted el pago el permiso anual de circulación no en línea a lo mejor mucha gente la idea es que sale revisado ok tenga su adhesivo tenga su documento porque no soñar que si usted está con su con su su especia caducada si porque no soñar que ese momento que usted ingresa al rtb a cualquiera de rtb si sale aprobado y le entreguemos de ese momento la 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 nueva especie porque no a esa gente le causa incomodidad porque obviamente son gente que se dedica a hacer estos trámites esta economía mueve 15 millones de dólares obviamente causa incomodidad pero el compromiso del señor alcalde que me ha dispuesto a mí es que eso tiene que ser costo cero y tiene que dar un servicio de calidad doctor martínez este mes de julio entonces habrá definiciones del caso del 21 para ya asumir la responsabilidad ¿Cuáles son los desafíos que tiene en el escritorio para los próximos días? el desafío de julio el si hacemos un análisis de lo que pasó en el 23 con el 24 estoy con 10 fallecidos sobre la línea base yo quiero trabajar en el el 30 a 31 de diciembre decirle a la ciudadanía la gestión de los operativos ha reducido el 20 o 25 por ciento a relación del año pasado y eso es a través de los operativos de velocidad si tengo que hacer todos los días de aquí hasta el 31 de diciembre operativos solo preventivos e informativos los daremos si tenemos que tomar la decisión que en su momento hay que proceder a la detención a una persona también lo haremos pero obviamente tengo la convicción que la ciudadanía de quito va a reaccionar positivamente y vamos a salir a estar cruzada juntos exitosos bien muchas gracias por atender a la revista de opinión democracia director de la agencia metropolitana del tránsito amt doctor washington martínez muy amable doctor martínez seguiremos en contacto gracias una mala buenos días enseguida en la revista de opinión democracia siete ocho minutos en el territorio continental ecuatoriano vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad volvemos para hablar de lo que les habíamos anunciado una red de empresas fantasmas exportan oro desde el ecuador quinientos millones de dólares que exportan barras de oro sin acción del estado por la debilidad institucional que permite porque entran a una dinámica legal pero con empresas casi fantasmas especialmente en la provincia del oro diálogo previsto con quien hiciera esta investigación plan b y su director juan carlos calderón desde mil novecientos ochenta y cuatro con gonzalo rocero la revista de opinión democracia siempre líderes siempre confiables enseguida